Música Música Mi pai Ah, odioso Franco, ay por 100 pesos Mira lo que Música 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 ¡No me pare esa carreta con ese caballo ahí! ¡Te lo voy a hacer comenza, dame! ¡Pero abusador! Entonces, cargado y él dándole palo a ese pobre caballo. ¡Oye, si ese caballo hablara! Bueno, lo pusieran así a la carga. Es mejor que no hable. ¡Qué gracia! ¡Ah, sí! No, no, son abusadores. Ven, 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 ven. ¡Tú no ves que hay un letrero que no se puede parquear! Ven, 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 ven. Pero es que el día que ustedes no pueden ver aún tranquilos. ¡Claro! Entonces, mientras ustedes están muy tranquilitos, nosotros estábamos cogiendo este solazo. Entonces, cogemos el solazo y ustedes, viendo un letrero que dice no estaciones, míralo ahí donde está, parqueado, como que usted es... Comandante, permítame su carnet y disculpe. ¿Pero por qué yo le voy a dar mi carnet? ¿Usted es policía? No, yo no soy policía. Pero... ¡No! Ah, usted hace algo indebido y me está bien estando, ¿verdad? Pero el que está haciendo algo indebido es usted. ¿Usted no sabe leer? Sí, yo... ¿Qué dice ese letrero? Que no me parquea. No estaciones. Sí. ¿Usted sabía que la palabra no estaciones en dominicano es no se parquea ahí? Sí, ok. ¿Y usted me lo ha parqueado a mí ahí? ¿Pero usted? ¿Y el carro ese de quién es? ¿Es suyo o es mío? Es mío, pero... Entonces, ¿soy yo el que está parqueado en el maldito asazo de un carro ese? No. O sea, que usted no me vio cuando yo entré al supermercado. Y yo tengo que verlo ahora. Si usted entra al supermercado, tengo yo que estar pendiente a esa maldita patada que chocó a ese maldito motorista ahora, que eso es un problema de ellos y tengo que estar también chequeando el carro y chequeándolo a usted que entró al supermercado para quitarlo a su nación de explosión de petejo, hombre. Mejor usted dice que quiere llevarse a alguien preso, que usted no ha ganado a nadie. No, no. Le voy a poner una murta de todo el tamaño. ¿Por qué? Porque usted se paró ahí. Que no se hable. Señor... Ay, ¿cómo que yo le voy a hacer? Miren, usted vio cuando yo me a pie del carro, ¿verdad? Entré al supermercado y salí de una vez. Pero eso no es que yo estoy parqueado. Pero el carro está parqueado ahí. El carro está parqueado. Entonces, a su conciencia, si usted tiene conciencia, usted está parqueado, sí o no, tire el dado. No, yo no estoy parqueado ahí. No. Usted sabe que yo estoy estudiando esa ley para que no se... para que ustedes no abusen de uno. Eso es, porque ustedes son abusadores. ¿Cuánto le dan a usted por un multa cuarto? ¿Cuánto? Dígame. Ustedes abusan. Ustedes abusan, porque están... Ah, porque están estudiando. Está bien, licenciado en leyes de tránsito. Está bien. ¿Usted no está parqueado ahí? No. Yo no estoy parqueado. No está parqueado. Muy bien. Perfecto. Cerramos ese capítulo. Me voy. No, 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 no. Yo le voy a poner la multa por el cinturón. ¿Usted tiene cinturón puerto? Es loco que... Es loco que enganchan aquí. O sea, que usted quiere que yo quite el cinturón del carro y ande con el puerto en la calle. ¿Usted tiene el cinturón puesto, sí o no? Yo no, no. Pues se le va a poner su multa por el cinturón. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no tiene el cinturón puerto. Ah, pero es que este hombre es loco, eh. Señor, yo no puedo andar con un cinturón puerto así en la calle, andando, caminando. Pues entonces, ¿tiene la multa porque tiene que ponerse el cinturón? Señor, pero yo no estoy manejando. ¿Y entonces? Yo estoy estacionado ahí. A ver, que está suelta, parqueado, eh, la multa. oye, oye, una hora, oye, una hora, pingüilo, para que tú arregles el cuarto, una hora, te voy a dar. Y te bañes también. ¿Qué? Bañarse, bañarse, bañarse. Dos cosas, dos cosas malas. ¿Cómo dos cosas malas? Tú tienes que bañarte porque tú, tú no te bañaste esta mañana. Es que a mí no se me quita el bravo. ¿Por qué es que yo estoy en desarrollo? Y lo que estamos en desarrollo, no se nos quita. Está bien. Entonces, la soda que yo te puse al lado de la mesita, para que te la pusiera. ¿La quién? La soda, la soda, para que te la pusiera, para que... Ah, era esa que había que ponerse ahí. Sí. Yo me puse la de que estaba en la nevera. Ay, Dios mío, pero, pero por eso... La de uva. ¿Y de cuándo la soda de uva? Está. Y del gramo. ¿Qué usted diga a ti? Que era la soda que estaba en la... Mira, te voy a decir una cosa. Ahí viene el futuro hombre que va a tener esta casa. Oíste. Y yo... ¿Soltaron a mi papá? ¿Qué tú? ¿Atrévese a mencionar eso? No, no, no. Yo soy una mujer soltera y tú no sabes lo que tú y yo hemos hablado. Voy, papi. Ya pronto, mi papi ya pronto la van a soltar de la victoria. Oye lo que te voy a decir. Óyeme, con muchachito... Ve que años pasas como si nada. Hola. Hola, 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 hola. Hola. ¿Qué está bien? Ah, ay, me entrega en tu mundo. ¿Qué? En el corazón. ¡Ey, mi hijito! Espérate. Tú me vas a matar mi papá, mi mami, tú la túla está enrollando. Él es mi hijo, él es grito. ¡Apás! Él es grito. ¿Quién es que está usando ese perfume de fábila? Por perfume. ¡No es correcto! Por perfume. Es mi perfume que es natural. No, no. No. La sabía se hace muchas cosas, yo estoy orgulloso. Sí, lo que pasa es que... Ay, Dios mío, mira. Mira, niña, tú tienes que... Oye, papito, tú estás grande ya. Sí, yo tengo pelo, pero... Mira, eso son cosas que ellos ven en la televisión y lo dicen. Tú sabes cómo son los niños y mami y niñinos que están decentes y tan chulos. Pues sí, ese es mi novio y él... Tú tienes la misma edad que yo. ¿La misma edad? Sí, que yo. Porque, porque yo estoy en desarrollo también. Mira. Mira, por eso te dije yo, mi vida, que tú necesitabas un hombre aquí para corregir a ese niño. Porque según tú me estabas explicando a mí, eres peor de ahí. No, yo te dije, a mí se estaba juntando con uno muchachito, pero ya mi hijo, ya está bien. Oye, lo que vamos a hacer, yo voy a hacer un jugo ahora. Ok. Lo voy a dejar para que converses. Amor, pórtate bien y conócanse. No, no, no. Todas las cositas, mami, tú me diste esa china para mí fue... Ah, está bien. La china, con la que tú vas a hacer el jugo y si tú haces ese jugo con ese solo china, ese solo gordo se la vas a beber de un solo trago. Ah, yo pensé que estaba solo. Ah, tú estás aquí, pinguino. Siéntate, siéntate, siéntate. Yo lo que quiero es conversar contigo, pinguino. Y yo, ay. Pinguino, mira, yo quiero un muchachito. Y yo, así decía mi papá y mi papá, mi papá está preso, ahí lo van a soltar ya. ¿Es tu papá? Sí, porque a él le gastaron 20 años porque estaba metida en súper paciente. Pero la mamá tuya me dijo que papá tuyo ya murió. Bueno, es que eso le dijo mi mami a él, pa' mí tú te moriste. Así, porque mi mami cumple la palabra porque mi mami, mi mami es bien. Bueno, ¿Tú eres que va para Nueva York? ¿Que yo voy para Nueva York? Sí, que mi mami te va a dar la visa. ¿A mí? Sí. Pero ella no me ha dicho nada. Sí, porque mi mami me dijo que ella te iba a dar la visa para que viajes. Pero, bueno, pero, pingilo, y yo tenemos buena conversación y no me ha dicho nada. ¿Tú me vas a trajer chocolate y allá? Claro, lógico, si viajo, te traje goto. Pero yo, pingilo, tú me tienes sorprendido. ¿Y tu mami no? Sí. Bueno, a lo mejor con este nuevo cambio del gobierno. Sí, sí, a lo mejor con este nuevo cambio también consiguió un recuerdo. ella te consiguió a ti. Sí, porque tú eres inteligente, pingilo. Un poco. Yo no me recuerdo porque me expulsaron este año, me lo brincaron. Ajá, pues seguro porque tú sabías demasiado. Eh, sí, sí, porque yo sabía que la directora se estaba acotando con el director y yo lo dije. ¿Qué lo conocen? ¿Son cosas muchachos? Ah, no, yo, eso, eso yo le dije, mire, esas no son cosas de muchachos para estarlo haciendo delante de muchachos porque hemos dejado ayer. Bueno, bueno, bueno. En mi curso estaba. Pero bueno, me siento contento. Usaron los pupitres. Porque los niños no pueden estar viendo esta cosa. Eso le dije yo, por eso yo le dije que tenía que cerrar la puerta. Bueno, mire, 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 yo conozco un sistema que le llaman el de yoga que tú haces una ilusión con el dedo. Ponga el dedo así para olvidar. Ah, yo siempre hago así. Sí, yo siempre hago así. Desde que, no, desde que agarro el piojo los pongo así. No, no, no. Sí, porque a mí me caen muchos piojos. Ah, sí, mira, mira, para que se te olvide eso de la directora y el director. Hazlo conmigo para que se te va a olvidar lo del director. Vamos. conmigo. Ammigo. Ammigo. No lo tienes que hacerlo con entusiasmo, hombre. Yo lo hice, me lo quemé, me lo contraté más. Sí. Bueno, pero me siento contento. Sí, porque va a viajar allá. Y si tú lo dices, no hay problema. Ay, ay, me siento feliz, me siento feliz. No, pero y me siento yo. Porque yo veo que ustedes están llevando bien. Ahora, espérate. Con esta noticia, eh. Tú sabes que yo, yo no quiero que tú sepas que yo estoy contigo por interés, porque la gente por aquí es muy chismosa y te lo estoy diciendo. No, 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 si tú eres mi vida, tú eres mi corazón. Además, tengo que ir preparando la maleta porque, óyeme, tú me agarraste de sorpresa así y así yo, ¿verdad? Pues introdujo una... Mami, él me va a traer chocolate cuando me cae de Nueva York, cuando tú le saques la visa. Ay, qué bueno. Sí, oye, y tú me has dejado sorprendida que me va a dar esa visa, pues. A ver, yo estoy a diesta, pero no pa' tanto. Claro, bienvenido. ¿Que yo te voy a dar una visa? Sí, al gordo, al novio. Ay, espérate. ¿Qué me dijo? Yo ni tengo yo visa, ni siquiera. No, ella me dijo. Pero, ¿qué yo te... Yo le dije, él me... yo le dije lo que tú me dijiste a él, él me dijo que le quisiera. Bebé, ¿cuánto en dónde? Yo te he dicho a ti que yo voy a conseguir visa. ¿Cuánto? Porque ni siquiera yo veo a ella. ¿Cuánto? ¿A él? ¿Pero cuánto? ¿Y tú le dijiste? ¿Esta mañana? ¿Ya yo le dije? Tú me dijiste, ahí viene el gordo, y ese sí tiene el cuarto, pero desde que se le acabe, mira, le doy visa y pasaporte. Ay, no, ay, no, mira, 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 mira,